Me llamo Violeta Parra. Ando buscando una señora que se llama Miguelina, pero no sé dónde vive. ¿Y pa' qué? Pa' que me enseñen a cantar. Poeta, cantante y autora, tejedora, recopiladora, artista plástica. Aquí le presentaremos a la chilena Violeta Parra. ¡Fuerte ese aplauso! Usted llegó a mostrar su trabajo plástico en el Museo del Louvre. ¿Y los críticos y el público de París las valoraron bien? Très bien. ¡Ya! ¡Camine! El que busca siempre encuentra. Imagínense, la Universidad del Folclor en esta carpa. La creación es un pájaro sin plan de vuelo. Jamás volará en línea recta. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Pero no se asuste porque no le voy a preguntar su edad, ¿eh? No, no se preocupe si yo puedo decir mi edad. ¡Qué bien! ¿Qué edad tiene? Uy, no me acuerdo. Como el mojito en la piedra y ahí sí, sí, sí. Los covertí y ahí sí, sí, sí. ¿Qué has de mi edad? Bueno, sí. Tú, lo que sí o sabes bueno. Es que Smile about. Bueno, sí. Desde luego, sí. Lo que más estoy oído en la piedra. swimfuncata. ¿Cuándo algo que sea miracles en el que está faltando? ¿Tú? Gracias.